...por la Constitución Política del Estado Internacional de Bolivia, se suelve. Primero, el CEN, el Asensio CBI, en ningún momento realizó una convocatoria a ningún bloqueo de caminos a nivel nacional, por lo cual rechazamos y condenamos cualquier intento de generar división e inestabilidad en el gobierno campesino de nuestro país. Segundo, convocamos e instruimos a todas las federaciones departamentales, provinciales, centrales, agrarias, subsensuales, comunidades, a cesar filas y mantener la unidad en torno a sus instancias orgánicamente constituidas y no permitir la intromisión política partidaria de ningún tipo de intereses personales o de grupos apróficos que tengan el interés de desestabilizar el orden democrático en nuestro Estado Internacional de Bolivia. Tercero, por la memoria de nuestros líderes y mártires, el CEN y el Asensio CBI convoca a estar en permanente apronte ante el peligro de que se genera una desestabilización en el desarrollo de nuestro proceso de cambio. He estado en fecha 31 del mes de agosto del año 2023 por la memoria de nuestros mártires. Ayaya, el Asensio CBI. ¡Ahora! Firman todos los ejecutivos departamentales que están acá presente de Comte y Ejecutivos de la Comisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!